Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Kodaford, aquí estamos con un capítulo más de MEDS Mobile, hoy vamos a ver el legatus, hace una semana que salió, que recordar, por lo menos una semana, y bueno, ya sabéis que he tenido problemas con los ojos, con conjuntivitis, que no sigue el nombrecito, y bueno, por suerte hoy solo tengo en uno de los ojos el problema, pero bueno, hoy me encuentro un poquito mejor para hacer esto, si veis que me paro e intento leer las cosas más despacio, es por el tema del ojo, así que bueno, vamos para adelante, a ver cómo es el legatus, y bueno, si queréis ver el equipo, es un equipo básico, no tiene nada más así, pero bueno, está en nivel 70, PC pues tiene 9.496, ahí lo veis, ahí te veréis al señor Zeus, bueno, esto por un lado, siguiente, habilidades, que es lo que importa, bueno, atendéis, lanza aniquiladora, vale, límites de uso son 2, tiempo de rotación 9 segundos, no es mucho, vale, en sí no es mucho, daño causado son 1116 en el juego normal, y en el PGP son 948.6, no baja mucho, se agradece, esa habilidad que destaca tanto para el PGP en el juego normal, tiene inambulidad de uso en la habilidad, dos golpes como máximo, al completar en empoderamiento, vale, se aplica un 140% más del daño, de lanza aniquiladora, ajá, aumenta del alcance de la habilidad, o sea, tiene un aumento del alcance, tiene un derribo con el golpe con éxito, al usar la habilidad continuamente, ataque disponible tras desprezarse, bueno, ahí podéis ver el escalado, es normalito, vale, no sube ni mucho ni poco, está bien, y todo todo es lo mismo, lo de empoderamiento, no sé lo que es, a lo mejor tienes que apretar el botón para que lance la habilidad, vamos a mirar por aquí, vale, ¿a qué tiene? reducción de PD, 20 puntitos durante 10 segundos, luego son 25 al siguiente nivel, vale, ¡ay, quemadura, qué guay! Hombre, más que quemadura, tenía que ser electricidad, ¿no? algo relacionado con eso, sé que la electricidad puede quemar, vale, pero bueno, quemadura, un 60 puntitos de daño, por un segundo, durante 3 segundos, guay, y luego 75, siguiente nivel. Este reduce el tiempo, o sea, de 9 pasaría a 7, bueno, nada más, nada mal. Aquí tiene, eh, aumento de daño de habilidad, nada mal, tengo un 10%, o sea que, ¡ay! Aquí tengo más. Daño adicional al atacar, bueno, pongo ese de momento. Condena divina, mmm, bueno, son de los procesos una vez, digamos, eh, daño con esos dos son 655, en el PDP son 425, con 75, bueno, normalita, sí, normalita. Eh, pensando en la anterior, la anterior mete mucho más que esta. Estos son tres golpes como máximo, y caída en el golpe con éxito. El escalado, pues ahí veis, normalito. Bueno, no está mal, ¿vale? No está mal. Tampoco vamos a pedir peras al olmo. Es la segunda habilidad. Bueno, tiene una reducción de habilidad de golpe crítico, o sea, guay. 5% durante 5 segundos. En el golpe con éxito. Lo que son 7. Bueno. Reducción de velocidad también al adversario, o sea, 5% durante 10 segundos. Lo que son 7. Nada mal. Aumenta el alcance, un 10%. Vale, mola. Lo que tiene, aumento de número de objetivos. Oye, para el PDP este, que es el 3 contra 3, no está mal. Y aumento de daño de habilidad. Voy a ponerle este. Aunque tenga menos. Sí. Luego, esta habilidad... Oh. Esta habilidad destaca para el PDP. PDP. Pichón de rayos. Límite de uso es 1. Tiempo de rotación 10 segundos. El daño en el juego normal son 563. En el PDP, pues baja bastante. 394 con 1. Y naoíber uso de la habilidad, no se aplica esto en arena de combate. 7 golpes como máximo. Para usar la habilidad, se aplica el máximo... No, el mismo daño a su alrededor. Se aplica un 50%. De daño a prisión de rayos. A ver, a usar la habilidad, se aplica el mismo daño a su alrededor. Vale, pero dice un 50%. Aturde con el primer golpe con éxito. Y caída con el último golpe. Bueno. Escalado nada mal. Normalito. Y no sé. A ver, puede que esté bien. Para el PDP puede que esté bastante bien esta habilidad. Ya que es un golpe y luego es un área. Bueno. Puede ser interesante. Nos aumenta el PD. 20 puntitos durante 10 segundos. Lo que son 25. Siguiente nivel. Luego reduce la habilidad del adversario. 5% durante 10 segundos. Y un 7 después. Bueno. Habilidad de movimiento. Eh, se notará. Bastante. Pero bueno. Y reduce el tiempo. De reutilización. Son 10. Pasaría a 8. Bueno. Es una habilidad que puede estar bastante bien. Pero el PDP había que apogarla. Pero no me convence demasiado. Si os digo la verdad. Aumento de daño. Aumento de probabilidad de golpe crítico. Me se va en la cabeza. En serio. Y aumento de número de objetivos. Oye. No estaría mal. Si te metes en el PDP. Son muchos enemigos. Incluso en el juego normal. Esto. Tiene que va. Pero para el PDP. PDP. Perdón. Eh. Uno contra uno. Yo le pondría esto. Vale. Siguiente. Empalamiento. Se ve claramente que es un empalamiento. Límites de uso son 2. Tiempo de reutilización 6 segundos. Es bastante rápido. Daño acosado son 1084,8. Mola. En el PDP pues baja casi 200 puntos. Son 800. No. Baja más de 200 puntos. 867 con 84. Inamorí por usar la vida. Este efecto lo pierde en arena de combate. Dos ataques de jamás máximo. Y derribo con el golpe con éxito. Perforación por uno. Como máximo. O sea. Si ahí tienes dos enemigos juntitos. Uno delante del otro. Les da los dos. Básicamente. El escalado. Eso está bien. Vale. Es normalito. Y bueno. No sé por qué. Esas dos gotitas. Tiene que ser algo de. De sangueado. Hemorragia. Ahí está. Hemorragia. 60 puntitos. Durante un segundo. Durante. 3 segundos. Lo creo que lo he leído mal. Perdonadme. Pero bueno. Hemorragia. Por daño. 60 puntitos. Por un segundo. Durante 3 segundos. Luego son 75. Bueno. No anda mal. Encima nos recupera vida. Nos recupera 220 de vida. Este efecto no se aplica en el camino de la gloria. Y luego el siguiente nivel son 240. Oye. Oye. Me mola. Me mola. Me mola. Ay. Perdón. Partaría esto. En momentos de poder de golpe crítico. Mola. Y en momentos de daño de habilidad. Mmm. Aquí estaría yo dudando. ¿Eh? Porque. Que tenga más daño siempre es bueno. Pero. Que tenga más crítico. Más posibilidad de crítico. También es bueno. Yo quizá estaría dudando. Mmm. De momento le voy a ponerle este. Vale. Persecución. Relámpago. Límites de uso. Uno. Eh. Lo hace bastante rápido. Tiempo de reutilización. 6 segundos. Luego aquí. Es en plan. ¡Nye! ¿Por qué digo ñe? Porque son. Daño normal. El juego normal. 293. Eh. 95. Perdón. Y en el PvP son 236. No baja mucho. Evidentemente. Porque si no. No. Ese es el fallo. El daño. Tiene una habilidad. Esta por ejemplo. Que es en plan. Soy brutal. Y luego tiene esta que es un poquito. ¡Nye! Pero bueno. Sigo leyendo. Y no voy a usar la habilidad. Dos colpecados máximo. Ataque adicional. Al mantener el botón pulsado. De la habilidad. Aturdimiento. Con el golpe con éxito. Agárrenos disponibles. Usando la habilidad. Bueno. Sigo pensando lo mismo. Es un poco. ¡Nye! Puede estar bien. Para el tema de ir hacia el enemigo más rápido. Y todo ese rollo. Pero es un poco. ¡Nye! Y en escalado es normalito. No sé. A mí no me convence esta habilidad. Es un poco. ¡Nye! Luego tenemos un aumento de PD. 20 puntitos. Durante 10 segundos. Vamos a usar la habilidad. Luego son 25. Reducción de posición de movimiento del enemigo. Vale. 5% durante 10 segundos. Luego son 7. ¡Uy! Bueno. A ver. La habilidad podría estar mejor. Sí. Si me tiene un poquito más de daño. Seguramente estaría mucho mejor. Pero bueno. Luego te... ¡Uy! Vale. Bueno. Vale. Vale. No digo nada. Sentencia final. Límite de uso son 1. Tiempo de protección 9 segundos. La ves y dices... Pero vaya porquería de habilidad. ¿Vale? Destaca para el PvP. Y... Aquí viene lo de... Vaya porquería de habilidad. Daño en el juego normal. 186. Daño en el PvP. 109 con 2. Ahí te quedas. Vaya porquería de daño. Pero luego sigue leyendo y dice... Son 27 golpes. Como máximo. Bueno. Si los 27 golpes le dé a ganar al enemigo... Puede estar bastante bien. Y nao vibre. Ahora usa la habilidad. No se aplica... Este efecto de la arena de combate. Y que iré con el último golpe con éxito. Pues yo aquí solamente veo... Si os fijáis en la animación. Es solamente un golpe. Y parece que ni siquiera da al... Al enemigo. ¿Lo veis? No sé. No sé. Por animación... No me convenza absolutamente nada. Esta habilidad. No sé. A lo mejor ahora en el juego... Peleando esta habilidad... Lo parte. Pero la animación es que no me dice absolutamente nada. Había que probarla. Luego tiene quemadura. 60 puntitos de daño por un segundo durante 3 segundos. Luego son 75 puntitos más. En el siguiente nivel. Y reduce el PD del enemigo. 20 puntitos. Y durante 10 segundos. Luego son 25 en el siguiente nivel. Pero yo os digo... En mi opinión no me convence. A ver. Son 27 golpes. Lo que pasa es que tú lo ves. La cinemática. Y la cinemática es que no utiliza absolutamente nada. Te quedas igual. Te quedas en plan... ¿Esto qué es? La cinemática es que no te ayuda. Si os fijáis. Es que no te ayuda la cinemática. ¿No ves como por ejemplo... En esta que golpea al tío... Que lo traspasa... O en esta que le lanza la lanza... Esto es un plan... ¡Eh! 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 Y ya está. ¿Dónde están mis 27 golpes como máximo? ¿Dónde están? No, no. Bueno, pasamos a la siguiente habilidad. Tragaduenos. Destaca para el juego normal. Esta habilidad. Pero... Por lo menos veis que... Le mete por lo menos dos golpes. Tres golpes como máximo. O sea, dos golpes. Y esta que tiene 27 golpes como máximo... ¡No ves nada! Llámame ciego. Que no lo veo. En fin. Tragaduenos. Límites de usos, uno. Tiempo de relojización, siete segundos. Daño causado son 398 por tres. Luego en el PvP son 298 con 5 por tres. Ina o libre. Este efecto lo pierde en el combate. Dos golpes como máximo. Y desequilibrio con golpe con éxito. Mola. Como he dicho antes, destacado para el juego normal. Estabilidad. Y el calado pues normalito. En fin. La veo más completa, esta. Y me gusta más esta que la anterior. Es daño es por tres. Luego tiene dos golpes como máximo. Aunque destaca para el juego normal pues... Tiene también esto de aquí. Cosa que la anterior no lo tiene. O sea... No sé. Bueno, vamos a ver. Esto reduce el PA del enemigo. 20 puntitos durante 10 segundos. Luego son 25 y siguiente nivel. Y aquí tenemos... Nos aumenta el PD. 20 puntitos durante 10 segundos. Usa la habilidad. Y luego el siguiente nivel son 25. Mola. Y además tiene daño adicional al atacar. Me gusta. Y aumento de números de adjetivos. Nada mal. Voy a ponerle esta. Para que tenga más daño. Pero lo dicho. Esta... No me encomente para nada. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo una y otra vez. Porque es que la cinemática me deja frío. Me deja... No sé. Es en plan no sé. Ahí va. Ahí va. La cinemática monompegote. Lo que es... Tum, tum, chum. Monompegote. El verdugo divino. Bueno, verdugo divino. Límites de usos 1. Tiempo de reutilización. Esto es lo que más puede decirte... Ah... Son 12 segundos. Eso es la vida. En el PvP, por ejemplo. Es mucho tiempo. Pero luego tiene... Daño causado en el juego normal. 1.150. Daño en el PvP. 920. Mola. Inventibilidad al usar la habilidad. Inagorible en el golpe. Dos golpes como máximo. Caída en el golpe con éxito. Teletransportación. Al oponente. Al mantener el botón pulsado. De la habilidad. Nada mal. La verdad. El daño pues se escala normalito. Todo lo demás es lo mismo. Y luego pues bueno. Aquí no tienen pues... Esto de aquí. Es una pena. Que no tenga pues la función esta de los... Del Leverere. De Seret. De Al. Vale. Esos bonos. Es una pena que no lo tenga. Pero bueno. Tiene. Aumento de EPE. 20 puntitos durante 10 segundos. Con el golpe con éxito. Quemadura. 120 de daño por quemadura. Por un segundo. Durante 3 segundos. Lo que son 140. El daño por un segundo. 3 segundos. Vale. Lo mismo eso. Pero son 20 puntos más. En siguiente nivel. Mola. Lo que tiene. Reducción del tiempo. O sea. Pues sería 10 segundos. Me sigue pensando que es mucho tiempo. Pero bueno. Son 10 segundos. Con esto. Luego esto es. Fulminación. Fulminación. Destaca para el juego normal. Bueno. Parece una habilidad bastante normalita. Son 6 golpes como máximo. Bueno. A ver. Fulminación. Tiene. Límite de tusos 1. Tiempo de rejección. 7 segundos. Daño que es todo. En el juego normal. 660. En el PvP. Pues baja la mitad. Directamente. 330. Y luego son 6 golpes como máximo. Y aturde. Fulminación. Fulminación. A ver. No está mal. No está mal. No está mal. Podría ser mucho mejor. Tiene un multiplicador. Pues. Por 2. Por ejemplo. Pero oye. Nada mal. Lo que viene aquí. Eh. Aumenta. Bueno. Aumenta. Un objetivo. Atacable. O sea. Puedes atacar a 2 objetivos. Luego tiene daño adicional a atacar. Que está bastante bien. Y aumenta la probabilidad de golpe crítico. Pues nada mal. Nada mal. No voy a dar eso. Lambda destructora. Bueno. Límite de uso es 1. 100 segundos de reutilización. Daño causado son 423. En el juego normal. En el QBP son 296 con 1. Está un poquito por encima de la que es la serían a mitad. 4 golpes como máximo. Y que iré con el golpe con éxito. El escalado va a ser normalito. Ahí lo tenéis. Y bueno. Le falta pues. Estas tonterías. Vale. Le falta eso. A lo mejor teniendo eso sería una habilidad más completa. Pero bueno. Aumenta de PA. 20 puntitos. Durante 10 segundos con el golpe con éxito. A ver si yo doy. Aumenta de objetivos. Un objetivo más. Con esto. Y aumenta el alcance. Un 10% más. Con esto. Bueno. Nada mal. Nada mal. Podría ser mejor. Sí. Pero bueno. Y aquí tenemos la última habilidad. Que era típico. ¿Vale? Está el poder de Sibelius. ¿Vale? Esto era lo típico. Que te cura vida. 100 puntitos. Cada 2 segundos. Durante 10 segundos. Usa la habilidad. Nos da PA más 50. Durante 30 segundos. Y tiempo de enrullación de evasión. Menos 2 segundos. Siguiente nivel. Pues nos cura. 11 puntitos más. 111. Y poco más. Y aquí tenemos. Aumenta el daño crítico. Un 10%. Durante 30 segundos. Usa la habilidad. Luego son 20 puntitos. Un 20% más. Bueno. El siguiente nivel. Y el daño de vida oscura. Son 2% más. Durante 30 segundos. Y el siguiente nivel son 4. Bueno. Lo típico. Vale. Por lo que he visto. Este personaje. No está mal. Pero hay cosas que también me convencen. Hay habilidades que dices. Joder. Podría ser un poquito mejor. Pero bueno. Este es el golpe básico. Ya lo veis. Que. Tiene un 100% de daño normal. En el siguiente nivel. Si suben el nivel. Son 111 con 11. Pues golpe como máximo. Y recupera 10 puntitos de PM. Nada mal. Y esta es la pasiva. Ojo de actor. Bueno. A ver. Dejadme que lea. A ver. Consigue. Perspicacia. Mediante el ojo de actor. Y analiza. Y analiza. A los enemigos. Para detener su punto débil. Vale. Analizar. Recupera. Recuperación de todo. En el PM. Cada 10 segundos. Al ser atacado. Recupera. Recuperación de PM. 20%. El golpe con éxito. No se aplica. En el estado de detección. Detección. A ver. Vamos a ver. Ya os digo que. Tiene que tener paciencia ahora mismo. Con el ojo. Porque va a quitarla. Al gozar. Empalamiento. Lanza aniquiladora. Con un PM. 80. O superior. Se aplica los siguientes efectos. Gastando todo el PM. Jolines. Jolines. A ver. Vamos a ver los efectos. Pero tengo que gastar todo el PM. Desactivación de todos los efectos de estado. Eso mola. O sea. Si tengo un estado de negativo. Me lo quita. Daño causado a monstruos. Un 15% más. Durante 10 segundos. Tiempo de reoyección. Restante de empalamiento. 5 segundos menos. Durante 4 segundos. Al usar empalamiento. Y lanza aniquiladora. O sea. Empalamiento. Empalamiento. Son 5 segundos menos. Donde estaba ese empalamiento. Aquí. Se me quedaría en un segundo. Empalamiento. Con la pasiva activa. Curioso. Y la lanza. La lanza. Porque estaba por aquí abajo. Bueno. Ahí vemos los combos. Todos los combos están relacionados con la lanza. Aniquiladora. Y empalamiento. Porque estoy viendo. Sí. Tiene más combos. Lo que es la lanza aniquiladora. Luego viene empalamiento. Tegatuenos. Con condena divina. Lanza destructora. Y ya está. Bueno. A ver. Puede ser interesante. Dejadme que aquí. Sí. Según el juego. Y que tengo todo. Lo bueno equipado. Según el juego. Lo que sería. Elegir. Cuál. Me gusta más. Y cuál no. En fin. Vamos a jugar el personaje. Vamos a jugarlo. Vamos a meternos aquí. Vamos a ver cómo pelea. Un poquito. Y luego os digo mi conclusión. ¿Vale? Luego os digo mi conclusión. Pero bueno. Vamos a quedar un poquito de amor. Ya que veáis cómo pelea. Vamos a ver. Bueno. El comete que tiene. Me mola. Se mueve bastante rápido. Hacen unos cuerpos ahí chulos. Si os fijáis. Mola un pegote. Hay con rayos ahí. Me mola. Me mola un montón. Está bastante chulo. Vale. La verdad es que me mola. En plan de las cinemáticas. Verlos y pelear. Mola bastante. Mola bastante. La verdad. En fin. Voy a dejar así un poquito más. Hasta que veáis. Cómo pelea un poquito más. Y. Y poco más. Bueno. Lo dicho. Está bastante guay. Como pelea. No sé qué estoy haciendo mamá. Con la fe que se hace así. No sé qué estoy haciendo. No está mal. A ver. Pelear. Mola. Las cinemáticas que aquí tiene están bastante chulas. Me gustan. Pero. Eh. Por lo que recuerdo del sabio. A este. Me gusta más el sabio. Vale. Lo veo más OP. Que este señor. Pero bueno. A ver cuándo puedo. A ver si puedo hacerlo mañana. Para mañana. El vídeo de comparación del sabio. Y el. Ay. Me he olvidado de nombre de este señor. Legatus. Me acabo de acordar. Y. Ya veremos cuál es mejor. O. Para cuál. Es cada uno. Que. Por ejemplo. A lo mejor el. El legatus es bueno para el juego normal. Y el sabio es bueno para el PvP. Vale. Eso ya lo veremos. En el siguiente capítulo. Y. Bueno. A ver. El personaje no está nada mal. Mola las cinemáticas. Como tiene. Como pelea. Mola. Tiene habilidades que son un poquito. Vale. Pero bueno. No está mal. El personaje. Si os mola. Os lo podéis crear. Podéis jugar con él tranquilamente. Que está bastante chulo. Como pelea. En fin. No me enrollo más. Lo voy a dejar por aquí. Y son de deciros que. Si os ha gustado el vídeo. Daros un like. Suscribiros y comentarios. Y nada más que decir. Que un saludo. Seguro. 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 Seguro.